Yo me di cuenta de muchas cosas también. Tengo pruebas, tengo videos, tengo... ¿De qué? Infidelidades. ¿Te puso el cuerno? Con tremendas declaraciones, Américo Garza al parecer está tratando de limpiar su imagen. Y en esta ocasión él quiso hablar acerca de que él tiene unos videos de las infidelidades, pero no por su parte, sino por parte de Carla Luna. Entérate aquí de qué estamos hablando. Además, quédate al final del video para que te enteres por qué alguien está ventilando el supuesto morío que tiene. Américo Garza con otro hombre. En serio no te quieres perder este video. Así que empecemos. Y antes de empezar con este tremendo notición, tenemos bastantes saludos hoy. Le mandamos un beso y un abrazo gigantesco. Y Renata Valentina. Si tú también quieres que te mandemos un saludo, lo único que tienes que hacer es escribirnos aquí abajo. Yo también quiero un saludo. Y así el próximo video estará especialmente hecho para ti. Ahora sí, empecemos con la noticia. Los segmentos de la entrevista que tuvo Gustavo Adolfo Infante con Carla Panini y Américo Garza siguen saliendo a la luz. Y en esta ocasión Garza habló de las infidelidades que él asegura, jura e hiperjura que hubo en su relación con Carla Luna. Pero lo que sí mencionó es que él no fue el único infiel. O sea, mínimo para no ponerse los cuernos tan grandotes ya le quiso pasar a Carlita Luna una parte de estos cuernitos. Luego de que Américo señalara que se había dado cuenta de muchísimas cosas en su relación con Carla Luna, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si acaso él hablaba de una infidelidad. Y Américo mencionó que sí. Sobre esto él mencionó. Porque vivíamos en unión libre, a veces sí, a veces no. Hubo muchas cosas por las que esa relación estaba destruida. No nada más mías, de parte de los dos. O sea, no soy, no me hago el santo. O sea, como dicen, ah, que le engañaste. Era una relación que ya no existía, cada quien estaba sin su vida. Yo me di cuenta de muchas cosas también. Tengo pruebas, tengo videos, tengo... ¿De qué? ¿De qué te dices cuenta? De muchas cosas. ¿De qué? Infidelidades. ¿Te puso el cuerno? ¿Buenas veces? Sí, sí, sí. Sí, tengo todo documentado con pruebas, con fotos, con videos. Nunca lo hice. Nunca quise hablar de nada de esto por mis hijos. Pero ahora ya se pasaron. O sea, al parecer Américo tenía cámaras en absolutamente toda su casa. Y fue así que se dio cuenta de las infidelidades por parte de Luna. Claramente en la entrevista Gustavo Adolfo Infante le preguntó. ¿Carla Luna fue la infiel y no Américo Garza? A lo que el actual esposo de Carla Panini respondió. ¿Carla Luna fue la infiel y no Américo Garza? Los dos. Los dos. Al finalizar esta parte de la entrevista, Gustavo Adolfo Infante agregó que Américo le había dicho que había sido Luna quien le había puesto los cuernos en su propia casa y en su propia cama. Supuestamente Américo nunca quiso hablar de este tema por sus hijas únicamente. Pero que después de tanta cosa que se ha dicho de él, ya no le quedó de otra más que decir esto. La verdad es que si de por sí, desde que nuevamente salió el tema en Twitter, Carla Panini y Américo Garza han sido tendencia en todas las redes sociales. Y ahora más, después de que hicieron la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, hay un tema que ha estado sonando bastante. Y es la pregunta. ¿Acaso Américo y Carla Panini sacarán una serie biográfica? La verdad es que las críticas hacia Panini y Américo nunca dejaron de cesar. Y menos después de todo lo que le han revelado a Gustavo Adolfo Infante. Y es que tan solo este fin de semana se filtraron unas fotografías de la pareja. Y de acuerdo a varios rumores, estas imágenes fueron realizadas para promocionar la bioserie que están realizando y así poder contar su versión de la historia. Porque como ya te lo he comentado en videos pasados, al parecer esta pareja no quedó muy conforme con esta entrevista. Hasta este momento nada está confirmado, pero dime aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría ver una serie biográfica de Carla Panini y Américo Garza. Pero por si esto no fuera poco, ya sabes que a mí me gusta consentirte y traerte las últimas noticias. Ya sabemos que esta pareja no deja de salirse de la polémica. Y en esta ocasión se ventiló que Américo Garza está manteniendo un supuesto amorío con un hombre. Con el que al parecer le ha sido infiel a Panini en más de una ocasión. El presunto amante de Américo se llama Rafael Mota, un joven de Colima de 19 años, quien supuestamente conoció a Garza el año pasado, antes de que se desatara nuevamente todo el escándalo con su esposa Carla Panini. Según diversas fuentes revelan, Rafael conoció a Américo gracias a nada más y nada menos que a Alfredo Adame, quien supuestamente también fue pareja de este mismo. De esta relación tal cual no se sabe mucho, pero una fuente asegura y afirma que Américo Garza lleva una doble vida con parejas del mismo sexo. La verdad es que este rumor ha existido desde hace mucho tiempo, pero nunca, nunca, nunca habíamos tenido tal cual un nombre. Además junto con esta historia surge otro rumor. Y es que al parecer a Américo pues le faltan centímetros donde yo te conté. Así como también al parecer sufre de impotencia y que además le gusta ser pasivo y activo, si tú me entiendes. Y es que esto no lo ha dicho una sola persona, ya que según varios testigos, Américo nunca le ha ocultado a sus amantes que tiene un matrimonio con Carla Panini. Incluso han señalado que él cada vez que sale a tener estos encuentros casuales, Américo Garza compra varias cositas así como del súper para llevarle a Carla Panini y tener una excusa para que ella no sospeche. Así como nos lo cuentan, esa alacena ha de estar enorme. Definitivamente mientras más esté pasando el tiempo, más rumores salen acerca de Américo Garza. Ahora hay que esperar a ver si es cierto o no que ellos sacan su bioserie. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Américo Garza haya dicho que tiene videos de las infidelidades por parte de Carla Luna? ¿Crees que sea cierto? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además en Facebook es súper fácil que no te pierdas ni una de nuestras publicaciones. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. No te olvides de dejarnos tu mensaje para que en el próximo video te mandemos saludos. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!